¡Suscríbete al canal! por lo que implica la responsabilidad que nos pone enfrente para el próximo año que cumplimos 15 y por eso estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos acompañaron durante toda la semana con nuestros patrocinadores, con las instituciones, organizaciones públicas y privadas que creyeron en el festival y que han creído durante todos estos años, con nuestros invitados que han tenido la generosidad de hacer un espacio en su agenda para acompañarnos en Neiva, algunos de ellos viajando hasta más de 5 mil kilómetros para estar acá, así que quiero transmitirles esto que experimentamos al interior del festival, desde la organización, desde la dirección y desde todo el equipo que son más de 20 personas que han hecho posible todo lo que han visto durante esta semana pueden ver el detalle de lo que ha ocurrido en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter bueno, como les decía, el tema de este año fue Migraciones, que es como el desarrollo, digamos llegamos ahí como el resultado natural de la trayectoria del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa que comenzó en 2006 hablando sobre conflictos armados en todo el mundo con Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, dictadores latinoamericanos, revoluciones políticas y que desde hace 6 años comenzó a abordar una línea de conjuntura social colombiana con temas como por supuesto, ineludible, el conflicto armado colombiano, los procesos de paz las infracciones al derecho internacional humanitario, narcotráfico y digamos que siempre atendiendo o tratando de estar cercanos a la conjuntura del país a hacer una interpretación o una lectura o abrir un espacio donde vamos a reflexionar desde una mirada multidisciplinar que integre no solamente el cine sino la literatura, las ciencias sociales y el periodismo es que hemos llegado a este año a hablar de Migraciones En la noche de hoy, en la noche de hoy vamos a dar cierre al festival a esta versión 14 del festival con una mesa redonda que va a girar alrededor de la pregunta de, bueno, ¿qué hacer con todo este panorama efervescente que es el fenómeno migratorio del que hemos hablado durante toda sobre el cual hemos hablado durante toda la semana? Es una pregunta abierta, es una pregunta abierta que estaba planteada con el estilo del festival que es una mirada multidisciplinar por eso quienes nos van a acompañar en este cierre de hoy tienen distintas profesiones y les pido que por favor los recibamos con un fuerte aplauso Les pido que les haga una presentación muy breve de nuestros invitados son Juan Tomás Ordóñez, antropólogo, profesor de la Universidad del Rosario Sebastián Ortega, periodista argentino de la redacción Cosa Hecha Roja y Carlos López, quien va a estar moderando esta charla, productor de cine de acá del sur colombiano Muchas gracias de nuevo por estar aquí y los dejo con los invitados Muchas gracias Hernando, buenas noches a todas y todos Muchas gracias por aceptar esta invitación de conversar Muchas gracias sin excusa por permitirnos conversar sobre temas que evidentemente son importantes y son de actualidad y pertinente conversar sobre ellos Como lo decía Hernando, la pregunta es bastante abierta ¿Qué podemos hacer frente a la discriminación y la xenofobia? ¿Qué podemos hablar de eso? Yo quisiera básicamente para introducirnos un poco en esa pregunta y ver qué podemos opinar es comentar que en algún momento justo de hablar como hemos escuchado en el canal que hace parte del equipo, del trabajo desde siempre él comentaba como el mismo cine es producto de otra migración es decir, si no, si hablamos por ejemplo de la constitución de Hollywood de hoy en día, casi que todos los directores tienen atendidos en otras partes es decir, el cine no solamente vivió la migración como una realidad sino que su temática ha transmitido muchísimo en lugar de todas sus historias y aquí la pregunta es ¿Qué podemos hacer frente a la discriminación y la xenofobia? pero yo quisiera aprovechar para plantear un nuevo concepto que no es muy viejo pero que me parece que es muy pertinente y muy importante abordarlo que es la aponofobia ¿Es que no voy a hablar de ese concepto? La aponofobia es básicamente la fobia o el rechazo a los pobres y es evidente que la migración cuando uno tiene dinero es muy distinta a la migración cuando uno tiene dinero evidentemente hoy en día los venezolanos que tienen dinero y que están exilados o que están fuera pues no tienen mayor inconveniente de alguno país por supuesto, el único inconveniente porque sigue viviendo en otra cultura, en otros países, etc. pero digamos que tienen más aceptación esas personas que aquellos que atraviesan la frontera no tienen otra posibilidad digamos que su única herramienta realmente es el mismo y como de todas maneras y esa es como la manera en general se adopta aquí es que nosotros civilizamos, no nos queremos ver pero la pregunta un poco es ¿qué opinan ustedes de ese concepto? si realmente es pertinente cuando hablamos de migraciones a la verdad o no bueno, muchas gracias a todos y a todas por la posibilidad de participar en el Festival Cinturca a todos y a todos los que vinieron y a los organizadores del Festival obviamente coincido con el planteo de la distinción que suele haber entre las personas migrantes según su pertenencia a una determinada clase social en general, comparto en parte el concepto no me gusta hablar en general de fobias una fobia vendría a ser una enfermedad o en este caso es odio, visio y llano hacia la otra persona pero sí, coincido plenamente en lo que vos decís cuando un CEO de una empresa multinacional llega a otros países no pensamos en ellos como personas migrantes no pensamos que hay que promover regulaciones para limitar la llegada de empresarios, de directivos de empresas multinacionales en otros países en ese sentido me parece que es desde donde vivo yo, que es el periodista fundamentalmente pero en otros aspectos también debemos de alguna manera obligarnos a tener una mirada interseccional que permita entender que se superponen las vulnerabilidades de determinadas personas, en el caso general de los migrantes se superponen otras capas de vulnerabilidad y otras capas de desigualdad una de ellas es la clase social no es lo mismo ser el migrante pobre que ser el migrante rico pero hay otras también variables de desigualdad que deben ser tenidas en cuenta no es lo mismo un hombre, un varón cis blanco migrando que las personas trans que migran que es una persona que pertenece al colectivo LGTB no es lo mismo que una mujer migrante no es lo mismo una persona adulta que migra que el caso de los niños o menores no acompañados por ejemplo que a lo largo de Centroamérica buscan llegar a la frontera con Estados Unidos ni siquiera es lo mismo cuando son personas mayores el caso de la clase social me parece que es la más significativa de estas formas que tenemos de la manera que tenemos nosotros de mirar a la migración pero sobre eso se superponen también otras desigualdades que debemos tener en cuenta sobre todo desde el periodismo de los medios de comunicación debemos hacer ese aporte de esa mirada interseccional y yo diría que una de las cosas que hay que mirar es cómo se interrelacionan todos los niveles que mencionaba Sebastián en varios eventos en los que he estado ahora el estado habla de sus proyectos de integración de migrantes que vamos a hacer para integrar a los migrantes pero no parece como estar atendiendo un problema estructural que el mismo gobierno ha generado de cierta forma escalenando la inserción de los migrantes venezolanos en Colombia creando esos permisos especiales de permanencia que están atados a las fechas de entrada a que si se inscribieron o no y muchas veces esos factores tienen mucho que ver con la forma en que los migrantes se pueden relacionar con la sociedad y lo que les pasa o sea un migrante que no tiene CIPENO que no tiene EPS y llega al hospital lo tratan como una persona que está pidiendo algo y no como una persona que tiene derecho a ir al hospital mientras que si tienen EPS o si tienen CIPENO pues son otro usuario más y ahí pues yo como devolvería la pregunta para mí es muy difícil en trabajo de campo determinar qué es xenofobia y qué significa la xenofobia si tú le preguntas a un migrante o se lo han tratado mal en Colombia pues todos dicen que sí igual que si le preguntas a cualquier colombiano que ha vivido en el exterior que se lo han tratado mal todos decimos que sí pero yo veo los efectos de la digamos exclusión social de una forma un poco más estructural en términos del acceso a los elementos que la sociedad tiene que digamos ofrecerle a las personas para decir que es un miembro que es parte de la sociedad un poco intentemos ponerlos con los zapatos entonces de una persona que no tiene mayor educación que no tiene más que su fuerza que trabaja para vivir digamos para ir adelante en eso y que de pronto entonces se encuentra que un extranjero llega a su país y que tiene entre comillas más posibilidades que para insertarse en el trabajo de este país ¿qué hace? o sea ¿cómo cómo cómo lograr que entonces esa persona que también es pobre por decirlo así entonces acepte a ese que le viene a quitar su trabajo o que le siente que le está dando mayores beneficios digamos ¿qué es lo que hace? es una pregunta casi que imposible de contestar a ver en un país como Colombia que tiene ya que tiene ya como unas estructuras de desigualdad salvajes y muy bien estructuradas obviamente esa es una pregunta que le preocupa al Estado le preocupa a la sociedad pero también es una pregunta que se usa para criminalizar y demonizar a los migrantes en muchas situaciones los migrantes entran a hacer trabajos que otras personas no están tan interesadas en hacer y en efecto en Colombia ya hay espacios donde eso está pasando la gente que recoge café la gente que trabaja en cuestiones de turismo que tiene una temporalidad muy particular no da para las necesidades de sus sectores y yo he oído propuestas de tratar de llevar a los migrantes hacia esos espacios que también me parece problemático pero una cosa que sí es importante es en términos de los medios y en términos de las redes sociales y cómo se comunica la gente es tener muy en cuenta la forma en que se empiezan a mover las ideas de que los migrantes están quitando el trabajo en muchos casos cuando oigo a los migrantes decirme qué es lo que están trabajando digo bueno o sea no creo que haya muchos colombianos peleándoles por trabajar por 10 mil pesos el día nosotros colombianos dicen que están vendiéndose por 10 mil pesos y que eso hace imposible trabajar pero también ellos están respondiendo a un mercado que les está ofreciendo eso nuevamente luego los problemas es una cosa mucho más estructural Sebastián precisamente entonces aquí todas habla del papel que pueden jugar en los residuos de comunicación para generar unas narrativas de aceptación o de rechazo a esos trabajos importantes ¿cuál es tu posición que piensas que podrían hacer los medios a sabiendas que casi todos están comprometidos políticamente y económicamente con aquellos que generan la desigualdad? me parece que cuando pensamos que o como planteamos en el caso vos una persona que no consigue trabajo que tiene dificultades para acceder a la salud pública a la educación pública o a determinados derechos cuando se corre el eje y se pone la mirada sobre esa dificultad de acceder a esos derechos en la la llegada de inmigrantes me parece que hay un triunfo de ese gobierno que generó o de esos responsables de esa desigualdad en lugar de discutir la dificultad de acceso a la salud pública para muchísimas personas la dificultad de acceso a la educación a un trabajo en condiciones dignas a una vivienda digna cuando se discute sobre esa dificultad y se pone el eje el acento de la responsabilidad que pueden tener esas personas migrantes me parece que quienes ganan o quienes se ven beneficiados de eso son justamente los responsables de esa desigualdad y los medios de comunicación contribuyen a que la discusión no sea por una educación más digna una salud más digna por políticas estatales de acceso a la vivienda o políticas laborales o control para que no se desarrollen trabajos y condiciones precarias sobre todo las nuevas plataformas nuevas formas de explotación moderna los medios de comunicación tienen un rol fundamental ahí en plantearse cuáles son las cuestiones de fondo que hay que discutir las cuestiones más estructurales y pensar quiénes son los responsables de esas desigualdades estructurales y que a ellos son a quienes exigibles y reclamarle medidas para garantizar los derechos de toda la población fundamentalmente bueno en parte de toda la población pero para evitar que se genere esa situación en la que pensamos que si nosotros no podemos acceder a nosotros pensando en las personas nacionales o cualquier nacional cualquiera persona en ese país no puede acceder a un derecho por culpa de los piratas y no porque el gobierno no garantiza ese derecho yo quería decir por favor estaba pensando o sea a veces cuando cuando hablamos de los medios y hablamos yo soy de yo pienso en artículos y en lo que dicen los noticieros y me estaba acordando el año pasado hicimos un análisis con un colega de algunas formas en que se hablaba de los venezolanos en Colombia mirando un par de periodicos y un par de revistas y nos interesó más las fotos que el texto por ejemplo entonces aunque los artículos eran muy balanceados o sea no estaban digamos diciendo cosas que no eran verdad y construyendo una figura migrante problemáticas y nos estaban reportando la situación todas las fotos mandaban el mismo mensaje hay una horda de venezolanos que están tratando de cruzar una barrera entonces ponían fotos de mucha gente como amontonada tratando de tumbar una valla fotos de montoneras de personas y el mensaje era muy claro y en esa época estábamos trabajando con migrantes en Transmilenio y un día llegué a hablar con la gente que conocían era no no hay trabajo porque el mensaje de whatsapp todo el mundo lo ha oído y pues nadie nadie quiere ni siquiera que los toquemos el mensaje de whatsapp donde lo mandaron y un sorpresa empezamos a recoger mensajes de whatsapp que los mismos migrantes tenían donde sonaba como una persona había unos que eran de la costa y había unos que eran de Bogotá diciendo en Venezuela abrieron las puertas de las cárceles vienen todos los presos venezolanos y la noción no estaba implícita en analizamos tres o cuatro mensajes entonces nosotros veíamos una relación digamos en la forma en que se mostraba la migración y la forma en que entonces se imaginaba la migración en estas redes de whatsapp que pues nunca sabe cuál es la fuente que es el que hizo el mensaje hace 30 años 40 años Venezuela para Colombia era un país muy atractivo y hubo una migración muy importante y que aparte obviamente ahora olvidamos que nosotros inicialmente fuimos recibidos por ese país o muchos de sus familiares fueron recibidos en ese país y que ahora se encuentran evidentemente una de las maneras de resolver o de ayudar a resolver la semifón y la discriminación a la semifón y todas estas cosas que creo con la educación me llama a mi la atención es que seamos tan cortos en términos de los acuerdos y historias y en el mundo como para saber todas las implicaciones que los colombianos hemos vivido y sufrido y al revés como hemos recibido también gente de otras partes y ha sido muy bien de hecho se han quedado muchos de ellos ¿verdad? ¿Eso conduce por ejemplo el país rural en Argentina me parece hay una gran Argentina en particular es un país de migrantes desde casi el nacimiento o la constitución o la formación institucional del país una promoción en general de la migración europea entonces desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX hubo grandes trujos migratorios que llegaron desde Europa y que constituyeron las bases de cultural económica socialmente de lo que es el país en principio esas migraciones sufrieron el mismo rechazo que suelen sufrir determinadas migraciones porque eran personas pobres que escapaban de una situación de determinada situación económica después de conflictos armados pero llegaron a conformar el 30% de la población argentina de ese momento después hubo un flujo migratorio diferente sobre todo provenientes de países primitrofes como Paraguay Bolivia incluso también de Perú ahí la mirada social sobre esa migración fue completamente diferente no era lo mismo no es lo mismo para los argentinos pensarnos hijos de europeos y pensarnos hijos de bolivianos peruanos y paraguayos el rol de los medios y el rol de la política en la construcción de políticas públicas de inclusión para esas comunidades es completamente diferente ahora también está pasando con la llegada de dominicanos y señaleses a la Argentina sobre todo en la ciudad de Buenos Aires donde con un rol político de persecución persecución policial armado de causas a quienes intentan desarrollar venta ambulante o venta irregular en las calles y ahí creo que hay una gran diferencia en esas dos argentinas en la Argentina europea en la Argentina italiana y española que dio lugar a todos los apellidos que hoy gobierna en la Argentina a los intelectuales a los comunicadores etc y esa otra migración de países límites es una mirada completamente diferente en ese sentido y vuelve un poco a caer sobre eso que contabas al principio que es de donde viene la migración y quienes son esas personas migrantes y eso va a determinar la mirada y la percepción y el temor o el miedo que tengamos a ese otro gigante tú decías muy asentivamente que por lo que va a decir que ser hombre y ser mujer es un gigante eso es exactamente lo mismo como se ve eso usted ha estado trabajando en los lugares tomarse un poco de la cualidad pues es una se ve terrible en los medios se habla mucho de las diferencias de género y la experiencia migratoria y hay hay una crisis especialmente nutricional acceso a derechos sexuales y reproductivas cero entonces la gente cuando habla de las mujeres venezolanas como han contado las mujeres las mujeres colombianas dicen que vienen a robar de los esposos a los colombianos y hay esta sexualización un poco de las mujeres venezolanas pero detrás de eso también hay una barrera de acceso a servicios de salud absoluta yo tuve la oportunidad de pasar un par de semanas en la línea de espera para un comedor comunitario escuchando mujeres embarazadas enseñanzas estrategias para llegar a los hospitales y poder describir un síntoma que sonara como una urgencia para que ellos revisaran el embarazo que no era considerado una urgencia dicho eso los hombres también tienen unos problemas que están invisibilizados y en un lugar como Bogotá donde haya organizaciones y ONGs que están prestando o tratando de prestarle servicios a las personas generalmente son para mujeres y niños y los hombres son hombres entonces esta noción de que el hombre es más fuerte o que el hombre es más resiste más está también como siendo aplicado y los hombres sienten que ellos tampoco no tienen acceso a estas cosas y se ve en muchos sentidos o sea la cosa de los comodores comunitarios también es interesante que los hombres se quejan de que le dan la comida a las mujeres y a los niños y a ellos los dejan de segundas obviamente pues hay lógicas detrás de muchas de estas actividades pero creo que es un problema jurístico y yo diría que es ese y el de la educación es tal vez el problema más grande que no está siendo atendido efectivamente en este momento muy bien sobre esto para pensar la desigualdad que existe en general entre hombres y mujeres para pensar un poco y estamos hablando sobre migración y si somos tres parámetros es un dato significativo y otro dato significativo es los hombres miglantes nunca van a sufrir o casos muy excepcionales la violación o el abuso sexual como una forma de disciplinamiento y es algo que las mujeres migrantes lo atraviesan todo el tiempo en el caso de México los coyotes incluso han llegado a repartir conservativos entre mujeres sabiendo que en la travesía a través del desierto para poder llegar a la frontera en algún momento grupos criminales o criminales más estados pueden llegar a abusar sexualmente de esa mujer con una forma de disciplinamiento y una forma de tortura ¿qué hacen entonces? la famosa pregunta es ¿cómo pudiésemos contribuir de forma individual ya que efectivamente de la verdad colectiva no lo estamos haciendo recibir y acabar con esa discriminación acabar con esos con esos órdenes ¿qué podríamos decir que es que nosotros escuchas somos hombres todos así que se debe de algo creo que de manera individual no 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 hay demasiado para hacer me parece que el desafío es un desafío más colectivo me parece que debemos pensarnos estrategias y colectivas y alianzas que permitan disputar sentidos sobre sobre la migración la discusión me parece que debemos abrir una grieta en ese en ese antiguo poder y crear un nuevo sentido en torno a las migraciones voy a poner como ejemplo en el caso de la Argentina la lucha del movimiento de mujeres ha sido enorme en estos últimos en nuestros últimos años y otro ejemplo que es el caso de la discusión sobre la ley de matrimonio igualitario que se dio en Argentina era una ley que no no lograba debatirse en un momento en el Congreso y el colectivo en ese momento se dio la discusión sobre transformar y pasar del matrimonio gay a la discusión del matrimonio igualitario ya no estaban pensando en en gays que se casaban sino en una igualdad de derechos y sobre la igualdad de derechos no hay demasiada discusión todos vamos a estar de acuerdo en el caso de la lucha por el aborto me parece que hubo también una transformación en Argentina cuando se dejó de pensar el aborto se empezó perdón a pensar el aborto sobre todo por un tema de salud pública hoy la voz más importante en Argentina para discutir el tema de interrupción voluntaria del embarazo es la voz de médicos y de médicas y de personas de mujeres y en algunos casos de varones trans que atravesaron la situación de un aborto me parece que nosotros en el caso de la inspiración también tenemos que darnos una discusión sobre cómo construir sentidos no creo que sea que podamos seguir discutiendo mitos ya me parece que esas ideas instaladas y darle información sobre que no vienen a robarnos la educación me parece que no sé si es la lucha que debemos darnos me parece que tenemos que empezar a pensar otras estrategias colectivas y sobre todo dejar de hablarnos entre nosotros entre convencidos y pensar en la posibilidad de llegar a nuevas audiencias entre convencidos no logramos cambiar una forma de mirar a las personas migrantes tenemos que llegar a esas personas sobre todo construyendo nuevas mayorías que nos permitan discutir políticas públicas que contemplen la migración desde una perspectiva de derechos humanos y esa es la tarea colectiva que tenemos sobre todo a partir de la articulación entre periodistas medios de comunicación perdón periodistas académicos artistas etc yo creo que a nivel individual o a nivel personal los colombianos estamos muy acostumbrados a imaginar que Colombia es un país sin gran y como decías al principio eso no necesariamente es verdad y la parte que es verdad eso tiene que ver con políticas enfoicas de Colombia del siglo XIX pero al mismo tiempo que el país ha ido cambiando y ha ido creciendo hasta la mañana las cifras del incremento de la migración cuando los países entran a la OPE son interesantes o sea estas son cosas que van a seguir pasando si mañana se cae el gobierno de Maduro y todos los de la OPE se devuelven el pasado mañana vamos a estar discutiendo tal vez no a la escala que tenemos ahora pero vamos a estar discutiendo la migración de otras poblaciones si Colombia crece y se desarrolla como todos queremos entonces al nivel individual yo creo que hay que entender no sé cambiar la forma de entender lo que significa Colombia ser colombiano todos tenemos estos imaginarios de migrar nosotros mismos de ir cuando yo era estudiante a Europa o a Estados Unidos hoy en día mis estudiantes si quieren ir más como a Argentina México Brasil que es un por el sur y esos imaginarios de ir a buscar una nueva vida nos parecen totalmente normales y cotidianos y yo creo que hay que pensar muy bien que es lo que se está diciendo cuando ahorita mientras esperamos el taxi está viendo mi Facebook y ya me ha puesto una bobada de nunca les doy nada los telescopios porque no me dan nada a mí y tenía 500 respuestas que yo estoy diciendo sí para qué responder eso no contribuye a nada y es una actitud poco reflexiva yo creo que como dices tú es un esfuerzo mucho más colectivo y mucho más a nivel de colectivos pero pienso que la gente a veces responde de una forma muy inmediata con bobadas que no son necesarias y que en Colombia nos falta mucho digamos reflexionar sobre ese tipo de cosas y evidentemente como tú lo dices no va a cambiar mucho en el sentido de que va a haber mucha más comunicación sobre todo ahora con tanto movimiento social que se está dando tantos cambios que se están dando unos países cercanos a nosotros pero evidentemente el asunto pasa por la educación el asunto pasa porque logramos y de alguna manera cambiar esas narrativas que el extranjero es el poco o el malo etcétera ¿qué otra cosa creen ustedes que podríamos hacer con una sociedad por ejemplo neivana no sé yo no digo en el libro de San Agustín entonces sé que en San Agustín han llegado algunos internacionales afortunadamente para ellos han conseguido algo de trabajo no sé muy bien cómo haya sucedido aquí en Neiva pero sé que en concontra es terrible su visión de ese milenio desde cada estación sube en Venezuela sale otro buscándose también de manera muy difícil ¿cómo cambiar esas narrativas? ¿cómo cómo cómo buscarme la compra de ese palo? como decimos eso solo para aclarar pero es mi ley no es en todas las líneas que se suben en Venezuela porque hay una marquilla de de rutas ¿no? los estudiantes los ambulantes colombianos los sacan de las rutas que ellos controlan y ellos cuando llegan nuevos se hacen en el problema si te veas entonces ya no la pregunta es eso ¿qué hacer? ¿cómo logramos cambiar esas narrativas? ¿cómo logramos cambiar ese pensaje venezolano de hoy que está viniendo acá es un problema más que una persona que está sufriendo una necesidad o que ha sentido sus derechos vulnerados en su país sin necesidad etcétera? yo creo que es una pregunta que viene de la forma en que el Estado está digamos el Estado ha generado muchas de las condiciones que nosotros estamos viviendo al no digamos reconocer la en olvidar el problema y la existencia de las personas no tener acceso a procesos de documentación claros ha alimentado digamos la informalidad de la población migrante que no es toda pobre en su lugar tiene un sistema social muy muy bien desarrollado la gente muchas de las personas que no en la calle tienen uno o dos títulos técnicos universitarios la gente trasló hace un año y medio era la gente más educada que yo había conocido en el carnet profesional y estaban en esta situación porque tampoco tenían otras formas como al llegar sus títulos era casi imposible yo no podía combatirar mi título y eso es como que han ido nueve años desde que me gradué ¿verdad? entonces yo creo que hay que empezar desde lo más macro y ir desempacando las cosas digamos en cada uno de los lugares porque todas están interrelacionadas los migrantes venezolanos están migrando hacia los focos de informalidad de Colombia o sea Cúcuta Cartagena o sea los lugares donde están yendo ellos están respondiendo a los mercados locales que el gobierno debe estar haciendo también es una pregunta que no estamos haciendo y creo que esas esas soluciones más arriba tienen efectos más transversales que sentarnos a hacer ejercicios de conocer a Miguel como se cree son muy bonitos se ven bien salen las fotos de la OBI pero no veo que eso tenga efectos transversales no solo sobre esto me parece que lo fundamental es pensar las formas de integración y de beneficios a corto mediano y largo plazo que puede traer a la economía a la construcción política social y cultural de una comunidad de incorporación a la llegada de personas migrantes me parece que si no podemos lograr pensar por un lado en el respeto a esos derechos pero no a todos no todos están de acuerdo en la defensa y el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas pero me parece que si todos de alguna manera podemos lograr discutir el valor que puede tener la integración los aportes que pueden hacer esas personas en nuestras comunidades parece que ahí sí puede haber un avance en el reconocimiento de derechos seguramente podríamos conversar mucho más algo porque es bastante exceso bastante aliento bastante como bien agradecerles por haber estado aquí con nosotros agradecerle al público que nos escuchaba esperamos que eso haya contribuido de alguna manera a reflexionar un poco la situación que vive Colombia pero también en el mundo en general agradecerles sin excusa que aborde estas temáticas que nos permitan hablar de ellas y discutir sobre ellas que son tan pertinentes y tan actuales en este mundo muchísimas gracias aplausos